Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar y un momento Conozco tu debilidad, como haces para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pensé con el deseo del alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' bien Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecha el momento Mami, mami Tú eres una Barbie, miyez grande con princesa Y nos vemos tú Tú eres perfecta Tú crees tu cuerpo, tus ojos También tu mente que está en completa Ven pregunto a la silla ¡Tiene son Griezo! Nos vamos complacer Tú eres una Barbie, miyez grande con princesa Y nos vemos tú Tú eres perfecta Tú crees tu cuerpo, tus ojos También tu mente que está en completa Ven pregunto a la silla Y te quiero ver Tú tienes son Griezo Nos vamos complacer Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía